quiere jamás nunca ha reaccionado a arte elegante en lo que más me ha dejado en comentarios siendo que prácticamente con robertito somos de aquí mismo pero tiene razón nunca había reaccionado a arte elegante así que les traigo con ustedes toda esta reacción recordar aquellos que son nuevos en el canal que no solamente reaccionó sino que doy mi punto de vista mi opinión y también analizamos esto no obviamente vamos a reaccionar a una canción ya de arte elegante no cualquier canción santa feria arte elegante por un lado es una bueno prácticamente digamos que es un cantante ya no es una banda como como se pensaba en sus inicios de arte elegante comandada por robertito en este caso está más situado al hip hop rap no le gusta mucho la rima y también por otro lado tenemos a santa feria una banda de cumbia tropical que navega en cumbia villera también o de villa o de barrio pero más que nada situado en la cumbia tropical esta canción se llama seré tu novio apura madre que ver que deja de su mega like bajamos la música de fondo guau tremenda tremenda tremendo intro no directamente un intro que no no te deja bien claro será cumbia será reggaetón sería cumbietón será rap de momento no se sabe está ahí la intro ok con un bajo bastante fuerte ya de momento aquí tenemos una rima en el coro porque obviamente inició con coro la canción bastante simple no está rimando en vocales de momento tenemos cumbia cumbia fuerte no debía estamos sonando con cumbia tropical una base cumbia tropical no hay cumbia de villa de momento tenemos el hilos y los complementos no aquí de momento no tenemos ningún vestido y no tenemos instrumentos digitales a aquellas personas que no saben lo que es bst o bst y pueden buscarla en google para no extender muchísimo el vídeo listo la vieja confiable ok listo vamos a seguir también la historia del vídeo dos chicos que se conocen es como él como se podría decir esto romeo jurieta no la chica de una clase social alta el chico viene desde donde se escuchan los disparos obviamente hay amor ahí hay tensión sexual son niños mire ok pero de momento siento que que va por ahí las rimas la vieja confiable como lo había dicho que es bastante buenísimo en arte elegante demostrando que robertito que no es necesario rimar en consonante ser muy técnico para esto la idea es que el coro pegue y cumple bastante su función ok este cambio de voces me parece genial me parece genial como cambia de aquellas personas que son nuevas artes elegantes aquí a santa feria a los señoritas aquí soy un barco a la deriva pero ahí le regala una cadenita estoy armando mi estrategia por eso que me preparo como la oportunidad y no me emparo mi amor ya ok directamente le regalo la cadenita para seguir la historia me parece genial santa feria es un monstruo en esto de la cumbia es un monstruo de momento tenemos cumbia tropical no hay cumbia villera no hay base de cumbia de villa de momento es muy tropical y con las rimas de rap sería cumbia rapera está bastante pegajosa en el coro y bastante simple como lo había dicho la vieja estrategia de rimar un coro cortito terminar en el rima simple fácil en este caso en o y en a que sería la vocal es a petición bastante buenísimo tenemos un poco de cumbia tropical pero es la mezcla no pasa es que la cumbia de santa feria no es cumbia villera pero tampoco es cumbia tropical base no es como es como está en la en la mitad tenemos el punto pero a la vez todos los complementos por ejemplo tenemos las trompetas y eso es muy significativo de la cumbia tropical ajá 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 como lo deja muy claro acá en el vídeo en este momento robert y de robert y no buenísimo robert y do la ayuda que le ha dado a los niños de los ppf de esos niños que tienen sus derechos vulnerados de hecho a cuadras de acá hay un ppf y robert y toquen está cantando de arte elegante les daba clases a que ellos niños que están metidos en temas de drogadicción que que son niños vulnerados etcétera etcétera que hay un centro y la verdad es que él ayudó muchísimo ahí así que como persona nice nada que decir y tú me cuida para que yo no encane para que no me vaya a preso me estás cuidando para que no me vaya a ya está genial están ahí prácticamente hablando del apoyo no él le pide el apoyo para salir adelante obviamente son un complemento pero también le apoya y de la misma forma que ella entienda que es su forma su estilo de vida no y de las cosas malas hay que olvidarse mejor olvidémonos de eso y vamos a lo positivo algo que se escucha muy bonito en las canciones pero la vida real no es tan simple si hace cosas negativas la verdad que vas a terminar siempre con con cosas negativas pero claro es parte de las canciones y todos saben que las canciones muchas cosas son como los cuentos de hada no yo hago cosas malas pero vivimos de lo bueno y como si nada y ya está me parece nice genial ok la la base sigue con cumbia tropical cuando ya no podamos más motivémonos cuando quiera decirme algo solo miremos nos que situaciones de dificultades ayudémonos solo le pido hermosa mujer que me tenga fe que yo le doy todo y no pido que nada de que yo le doy todo si la vi me enamore ya ok guarda silencio ya si si yo me mando que ganas guarda silencio y yo te doy todo relax y yo te con nosotros ya seriamos bien oh buenísimo buenísimo perdón perdón pero buenísimo miren el cambio de estructura musical ojo tenemos una semi una semi base de no 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 aquí no estamos hablando bueno podría decir que sí yo diría que quizá hay un bst y instrumental obviamente aplicado en esto de reggae de reggae de cumbia reggae y ahí tenemos solamente la base sin sin tanta música encima con el coro hoy esta parte pero me dejó pegada escúchela bien chicos OMG hoy se terminó y terminó si se terminó bastante cortada y la canción de 3 minutos 13 minutos bueno esto es una reacción una opinión y también nosotros analizamos genial nice la vieja confiable de arte elegante que es uno de los de los artistas más versátiles para mí pensar muchas veces criticado porque inició en el hip hop en el hijo obviamente estoy abarcar abarcando todo lo que es el género que sello desde sprintar que sello hasta hasta lo que sería directamente cantar como rapear y santa feria también santa feria también tiene su inicio en un poco de cumbia rapera no entonces en este caso creo que se vinculan bastante buenísimo se conforman bastante bien un santa feria que hace un coro genial pero no siempre cobró porque también abarca parte de la melodía y me parece genial quiero que me dejen su ultra mega genial comentarios chicos de verdad son tremendos artistas los dos si algunos piensan que el vídeo está muy largo chicos esto es un análisis recordar que el vídeo original si quieren escuchar la canción obviamente ésta no es no el vídeo original está ahí arte elegante oficial es el canal un abrazo tremendo a roberto robertito que probablemente lo vea también por acá en algún algún momento y de verdad santa fría nice esta canción me gustó está incluso como para añadir a mi playlist sí y del mal nos cuidemos buenísimo y pegajoso coro es algo que arte elegante lo tiene como estrategia no un coro corto corto repetitivo y en rima simple no vemos si no es parte de la familia de suscríbete sobre todo si eres de chile voy a la gente de tu misma de tu misma tierra un abrazo tremendo y deja su comentario que es que reacciones quiere un abrazo bye chau bye gente linda diás